hola gente cómo están muy buenas tardes este es el primer vídeo que voy a subir a youtube yo quiero que ustedes comenten abajo y opinen de qué tema quiere que hablen en el próximo vídeo bueno espero que les guste como ya le dije en el primer vídeo y bueno vamos a ver qué sale en el próximo vídeo mientras tanto ustedes comenten algo piola que te me quiere que hablen de mujeres de borrachos de cualquier cosa algo que sea muy divertido y caldera la gente vale muchas gracias eso bye